Vamos a abrir un poco la frontera. Actualmente, o hasta ahora mejor dicho, habíamos tenido la oportunidad de disfrutar del cante, del toque y del baile de los artistas de nuestra tierra. Juventud andaluza y flamenca es el lema de esta vela flamenca de las nieves y ahora nos queremos marchar hasta tierras jiennenses, hasta Jaén. Esta actuación que viene ahora y la que llegará a continuación son dos de los máximos exponentes del futuro del flamenco. Por aquí viene la cosa. Dos jovencísimas cantadoras, televisivas ambas ellas, con cierta veteranía y decir eso de una persona que apenas tiene 15 años es decir demasiado. Pues con edad más temprana aún comenzó, heredó los genes de la afición y del cante del flamenco de su propia familia y al poco tiempo aprendió del cantador cordobés David Pino para posteriormente marcharse a aprender de la escuela de cante de Fernando Rodríguez, tocaor guitarrista del pueblo sevillano de la Puebla de Cazalla. El guitarrista que precisamente viene a acompañarla a ella en esta noche. Ha tenido que esperar, habéis tenido que esperar, pero la espera vale la pena. Algunos aficionados ya la podrían haber visto en Ubrique, en el concurso de cante nacional donde consiguió el premio en la modalidad de adultos. Y es que a pesar de su temprana edad, tiene una voz ya formada, una voz flamenca, una voz adulta, cantadora larga, como digo, a pesar de contar con solo 15 años. Señoras y señores, tengo el gusto de presentarles a María Ángeles Martínez. Un fuerte aplauso para ella. ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, papá Bueno, buenas noches Estoy encantada de estar aquí en Arco de la Frontera Otra vez y... con mucho cariño voy a cantar un cant de pórbola que hay que... y 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